Yo prohíbo Rotundamente dirigirle la palabra No se te ocurra salir a buscarla Entiende que su amor no vale nada Te prohíbo Que sigas mintiéndote a ti mismo Repitiendo una y otra y otra vez Que te ama si en el fondo sabes bien Ya no tienes esperanza Te prohíbo Maldito corazón Pronunciar su nombre sería una traición Ella es culpable de matar nuestra ilusión No te aferres Extrañarla es un error Te prohíbo Tonto corazón Latir fuerte Desbordarte de emoción Al soñarla Haciéndole el amor Nunca olvides jamás Ella nos abandonó Te prohíbo Otra lágrima Llorar en su oro Te prohíbo Te prohíbo Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Pronunciar su nombre Sería una traición Ella es culpable De matar a ti mismo De matar nuestra ilusión De matar nuestra ilusión No te aferres Extrañarla es un error Te prohíbo Tonto corazón Latir fuerte Desbordarte de emoción Al soñarla, haciéndole el amor, nunca olvides jamás, ella nos abandonó Te prohíbo otra lágrima, llorar en su olor Te prohíbo otra lágrima